Iniciamos este segundo bloque mostrándoles una recorrida que realizó una misión del BID verificando la obra de la Ruta Provincial Nº 13 que une la localidad de Cahacati con Ruta Nacional Nº 12 a la altura de la localidad de Itaibaté. Una nutrida comitiva compuesta por funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales DIPROCE concretó una intensa agenda de trabajo en la localidad de Cahacati centrándose en la supervisión de obras de RIPIADO sobre la Ruta Provincial Nº 13 financiadas por este organismo crediticio con cargo a la provincia. Tras la recorrida de dos tramos intervenidos, uno terminado y otro en ejecución junto al Ministro de Producción Ingeniero Jorge Vara, los visitantes adelantaron su apoyo para más obras de infraestructura en el marco de un encuentro en la Sociedad Rural de General Paz que contó con la asistencia de muchos productores de toda esa zona. Estamos con el señor Raúl Castellini, director de Proyectos de DIPROCE, dependiente del Ministerio de Agroindustria, haciendo una recorrida acá por la zona, por Ruta 13, una hora de gran importancia para toda la región. Sí, esta recorrida está hecha en el marco de una misión del Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros estamos acompañando a la gente del banco. El banco es el que ha otorgado el préstamo que permite el financiamiento de esta obra que fue priorizada oportunamente por la provincia a través del Ministerio de Producción, el Ministro Vara. ¿Qué extensión tiene esta obra? También sabemos que hay una ampliación también que se hizo. La obra va desde Cacatía a Itaibaté, son aproximadamente 44 kilómetros. El camino es un camino mejorado con ripio, que prácticamente hoy ya está concluida en su etapa inicial, que era esta justamente. Falta solamente la incorporación de señales, de tránsito y algunas cuestiones menores. Y falta la aplicación de un programa de capacitación para los productores de la región, que eso se va a hacer en el transcurso del año. Y sí, a fines del año pasado se aprobó una ampliación de esa obra que comprende 20 kilómetros del tramo de caminos rurales que va desde Cacatí a Palmar Grande. El Ministerio estaba ya ejecutando una parte de esos caminos en los dos extremos y quedaban los 20 kilómetros intermedios que es los que estamos interviniendo actualmente. ¿Finalizado esto, qué otros proyectos hay para la región o para la...? Sí, en el marco del mismo programa, que es el PROSAP 4 de préstamo del BID, la provincia había presentado un proyecto para mejoramiento de caminos rurales sobre la Ruta 22 en la zona de Liberá. Ese proyecto recibió la no objeción del banco el día viernes pasado, así que muy fresquito. Ahora la provincia va a comenzar con los trámites que requiere para la firma del convenio de ejecución. Ni bien eso esté formalizado, ya se va a poder licitar esa obra y aspiramos a que en este primer semestre del año ya se comiencen con... Muchas gracias. No, no tiene por qué. Estamos con el señor Ángel Gómez, presidente del consorcio General Paz. Hoy recibiendo la visita de funcionarios del BID que vinieron a hacer una recorrida por esta obra, digamos que es una obra muy importante, la Ruta 3. Sí, por supuesto, esta obra tan anhelada que teníamos nosotros y que hoy es una realidad. Y como yo bien le explicaba a la gente del DIPROCE y del BID, la importancia que es tener conectividad, que es tener camino, no solo para la producción, también para la educación, para la gente de la energía, la policía, los maestros, todo el Ministerio de Salud Pública y sobre todas las cosas la buena conectividad entre nosotros, ¿no es cierto? Y que hace a que la transitabilidad sea constante aún en días de lluvia. Nosotros en lo productivo nos favorece, como dijo recién la doctora Meana Colodrero, que nos favorece en cumplir los calendarios vacunales que tenemos, que nos imponen, por supuesto, una obligatoriedad del Senasa y de la Fucosa. Los vacunadores antes no podían transitar en días de lluvia, no podían llegar a los distintos campos porque no tenían conectividad. Bueno, hoy lo van a tener. Se mejoró en un 90% ya toda la parte eléctrica. El Plan Aguas pudo intervenir y sacar mucha gente que iba antes al hospital por trastornos gastrointestinales o digestivos, por el agua que consumía. El Plan Aguas invirtió en eso y la provincia también con agua potable. Y nosotros estamos abocados a las tareas de enripiado de todas las rutas que son aledañas a nuestro departamento. Como sociedad rural somos beneficiarios de eso y estamos en el control y el acompañamiento al Fondo de Desarrollo Rural y la provincia que pone la plata para el desenripiado. Nosotros como una institución intermedia tenemos que ser conscientes y contestes a lo que están haciendo el gobernador y toda su gente con respecto al adelanto que nos está dando en este momento. También nosotros vamos a intervenir como sociedad rural en la colocación de 75 antenas dentro del departamento, más 4 en el departamento de San Miguel y 4 en el departamento de Heronda Estrada, para que todas las escuelas de estos departamentos antes de la finalización de este año tengan conectividad a internet. O sea que el niño de acá de esta zona también tenga la misma posibilidad que un niño de la ciudad para su educación. Además nosotros queremos agradecer porque estamos viendo y estamos haciendo un análisis en porcentaje cuánta gente está volviendo al campo. La gente está volviendo a su lugar y hay mucha gente ya que no se va por tener todos estos adelantos que está teniendo en este momento. Los vemos reflejados en el consumo de la energía eléctrica que tenemos que seguir repotenciando las distintas zonas del departamento porque cada vez la gente pide más estar en su lugar y lógicamente es un derecho que tienen a estar en su terruño, en su lugar de origen, ¿no es cierto?, y de no irse. Acá en la localidad funciona también un instituto superior de formación docente que también los alumnos que se veían obligados a no venir a clase por falta de camino hoy lo puedan hacer tranquilamente. Así que nosotros estamos muy contentos, estamos pidiendo, agradecemos al BID, agradecemos al ex ProSAP y al gobierno de la provincia corriente, al ministerio, en este caso al ministro de la Provisión, el doctor Vara, el ingeniero, perdón, Jorge Vara que estuvo con nosotros, que nos está acompañando, por lo que siempre nos está acompañando dentro de la sociedad rural y ahora como consorcio caminero. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En cuanto a la obra que recorrieron, se trata de un tramo de 44,7 kilómetros que ya se encuentra finalizada y que conecta la localidad de Caacatí con la Ruta Nacional 12 a la altura de Itaibaté y también la supervisión de 20 kilómetros de traza con 6 kilómetros ya finalizados que corresponden a una ampliación de la obra inicial entre la localidad de Caacatí y Palmar Grande. Sobre estos temas técnicos, conversamos con el ingeniero Leandro Machicone, inspector de la obra, dependiente del Ministerio de Producción Provincial. El primer tramo de 45 kilómetros que va de Caacatí hasta la Ruta 12, hasta la localidad de Itaibaté, pasando por Colonia Romero, Tacuara Carendí, el paraje Ibajay. Eso es una obra que necesitó un movimiento de suelo importante dado a las características hidráulicas de la zona. Muchas zonas de lagunas donde hubo que altear la ruta, zonas que anteriormente había muchos cortes que el agua pasaba por arriba, en esa zona se alteó. Como bien vos mencionaste, el número de alcantarillas, creo que ronda los 60 alcantarillas nuevas. Hay otras alcantarillas que se extendieron y hay una alcantarilla en especial que se ha transformado en un pasafauna. Eso fue un requerimiento del proyecto. El proyecto revistió netamente de altear casi la totalidad de los 44 kilómetros. Una de las zonas más complicadas es la zona llegando a lo que se conoce como La Tilita, que es cerca de Ruta 12, que eso fue una zona muy castigada en las inundaciones del 2017, lo cual requirió de un estudio hidráulico y exhaustivo para ver bien las funciones del drenaje. De las últimas lluvias e inundaciones que hubo, esa zona fue una de las que mejor se comportó, o sea que da vista de que el proyecto está acorde a los requerimientos hidráulicos. Luego tenemos la nueva ampliación, que son 20 kilómetros, que es otra topografía netamente distinta. No es una zona donde la hidráulica sea un condicionante, por lo que no se necesita que se altee en demasía la rasante de la ruta y necesita un número menor de alcantarilla, dado que los excedentes hídricos que se drenan por la ruta son relativamente bajos a comparación del otro tramo. ¿De qué ancho de calzada estamos hablando? ¿Es uniforme en el caso de las dos rutas? No, en el tramo que va de Cagacatí hacia Itaibaté, el ancho de la ruta es 7 metros, con dos banquinas de 1 metro 50. Y en el tramo que va de Cagacatí hacia Palmar Grande, el ancho es de 6 metros. Esta diferencia reviste que entre el tramo de Cagacatí hacia Itaibaté son zonas netamente de producción forestal y los camiones y el tránsito pesado necesitan un ancho superior. En el tramo que va de Cagacatí hacia Palmar Grande hay bien más citricultores, hay otros niveles de producción un poco menor a la forestación. Justamente al haber distintos tipos de actividades, sobre todo el tránsito pesado, ¿la piedra necesitó algún tipo de hacer distribuida, necesitó algún tipo de tratamiento especial para su compactación? Lo que necesitó el ripio en requerimientos de pliego y de proyecto es el material petro que viene de cantera, se mezcla con un 12% de suelo plástico, lo que se genera como una amalgama y se logra una compactación superior a que si la piedra se hubiera puesto sin el porcentaje de suelo. Ahora se acaba de presentar en sociedad el consorcio caminero que va a tener a su cargo de control. Esta ruta, ¿con qué periodicidad necesita generalmente un mantenimiento? Bueno, el mantenimiento en una obra de ripio es constante, dado que es un sistema vial, un enripiado que con el simple tránsito se desgasta. En periodos de lluvia, que acá en Corrientes lluvia más o menos llueve desde octubre hasta abril, se necesitan trabajos más continuos, o sea, durante todo el año vas a hacer trabajo de mantenimiento y en estos periodos de lluvia necesitas un trabajo más exhaustivo porque el secreto de mantener una obra de ripio es sacar el agua, drenar el agua de la calzada. No tiene que quedar agua en la calzada. De esta manera finalizamos el segundo bloque de Litoral en Acción. Nos encontramos luego de la tanda para seguir compartiendo más actualidad productiva.